En esta nueva versión también se dará menos énfasis en los documentos, se le dará mayor relevancia en la información documentada donde se elegirá que se debe conservar y mantener y al igual en la norma en diferentes apartados pues se menciona cuáles de ellos se deben tener en cuenta. También habrá una mejor aplicabilidad a los servicios, se vuelve explícito el tema servicios, anteriormente los servicios estaban incluidos dentro de los productos pero se separan las terminologías precisamente para facilitar la lectura a las organizaciones que ofrecen servicios. Se aumenta la exigencia en el requisito de liderazgo, ya no va a existir dentro de la norma el requisito de representante de la dirección, se incluye un nuevo término que es el rol, precisamente para que en la organización se establezcan roles, responsabilidades y autoridades y se determine exactamente quién debe desarrollar diferentes actividades dentro del sistema y apoyar significativamente a la alta dirección. Eso va a significar que la alta dirección va a tener un mayor empoderamiento frente al sistema puesto que ya no existirá el rol de representante de la dirección dentro del sistema pero se va a apoyar en los diferentes roles de la organización.